Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Quintana Roo enfrenta serios problemas en la educación. En Quintana Roo se advierte que para los alumnos, maestros y padres de familia habrá incertidumbre y temor ante el inminente regreso a clases en modalidad presencial. Lo anterior ante el anuncio irresponsable del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que se reinicien las clases a finales de agosto en todo el país. Al respecto, López Obrador ha dicho en su famosa mañanera que no vamos a tener ese tipo de problemas de contagios que pueden poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestros y maestras y a todo el personal educativo porque está demostrado que la pandemia afecta a personas mayores. Lo anterior, considerando que según el calendario escolar de la SEP, el próximo ciclo escolar iniciará el 30 de agosto de 2021. Derivado de lo anterior, se han presentado múltiples reclamos ciudadanos a la Secretaría de Educación Pública, de Salud y al mismo presidente López Obrador por su actitud indolente ante el peligro al que expondrá a los alumnos si regresan a clases presenciales, aun cuando no se cuentan con estrategias integrales de prevención y manejo de las contingencias sanitarias en las escuelas, ni con las condiciones de infraestructura y equipamiento. Además, que el aforo en las aulas va a ser demasiado, lo anterior adicional a que ya se registran contagios por COVID-19 en alumnos de la Ciudad de México, Tamaulipas, Campeche y Morelos. Aunado a esto, hay que tomar en consideración la alarmante cifra de muertes por COVID-19 registrados por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en los últimos 10 en México, donde se indica que los decesos ascienden a 248.601 personas que perdieron la vida, mientras que los casos confirmados llegaron a 2.849.410, resultado preocupante que actualmente se registran más de 85.500 personas activos, de los cuales el 82% están en situación ambulatoria, es decir, no están hospitalizados, sino que llevan su proceso de recuperación en sus casas. Por otro lado, en cuanto a la infraestructura y equipamiento de las escuelas, estas no están en óptimas condiciones para recibir a los alumnos, situación que no están considerando las autoridades en la implementación de sus políticas de retorno a clase en modalidad presencial. Lo anterior, toda vez que recientemente la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones a la Cuneta Pública 2020 de Quintana Roo, mediante el cual solicitó al Gobierno del Estado que reintegre 570.800 pesos, más rendimientos financieros de recursos federales no utilizados para escuelas de la entidad, por no realizar prácticas financieras transparentes en la distribución de recursos. Asimismo, el órgano fiscalizador también emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por no aplicar más de 373.9 millones de pesos de los recursos disponibles en el ejercicio fiscal 2019, correspondientes al programa Escuelas al 100, ejecutados a través del Instituto de Infraestructura Fiscal Educativa del Estado de Quintana Roo y FECRO. Lo anterior, pese a que el Gobierno del Estado ha anunciado a principios de año una millonaria inversión para infraestructura y equipamiento de tres escuelas nuevas de nivel básico.